Música Ahí está, mira Música 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 ¿Tienes que quedó? Tienes que quedarse, ¿qué pueden hacer? ¡Tienes que quede... ...y sugerirme... ...y sugerirme... Tienes que estar de edad, ¿qué está aquí? Tienes que tener... ...víte, ¿qué está yo? ¡Tienes que estén... ¡Sí! Ahora ponemos la mano en el agua ¿Puedo poner mi mano en el agua? Estas son las que puedes comer, ¿verdad? Puedes comer todos estos, ¿verdad? ¿Por qué hay que comer? ¿Por qué? Oh, ¿esto es ese? Es un salmón ¡Eres el viejo! ¿Verdad? ¡Eres el viejo! ¡No, no me gusta! ¡No me gusta! ¡Suscríbete! 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 ¡Sabes! ¡Despíete! Hay unos pequeños. ¿Qué? ¡Halole! ¡Yay! ¡Oh, es enorme! ¡Oh, Dios mío! ¡Look at how big these are! ¿Are these koi? ¡Koi fish! ¿Está? ¡Una, dos! ¡Los hijitos! ¡Cuidado de aquí! ¡Cuidado de aquí! ¡Mamá, ariaby, ¿es un padre! ¡No! ¡Es que no, ¡hul y flúy oba porque te dije?! ¡Eh, no! No hay nada más. Le he transmitido. ¿Y Тues? Le he transmitido. Mabrachte ¿ wojannotá? abuses. Dizis va... Dizisín descendre, where ha marché. Segunda répondido. Hello. Kiné Dizisín, ¿va hacer? 12 cνé ¡Squay! No, 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 no. Hey, everybody. Me and Ria are going to do camping together because she doesn't want to do it by herself. So now I'm in here chilling with my baby. Good night. Very cool. Do you think it's the big one that had a dog? It has a white tail. The hawks don't have white tails. Wow, that's crazy! Look out, it looks great. I'm not sure how much. I think that thing is that I'll get some fish. I think we can look at that fishing net. That's an eagle! Eidol! That's a straight-up eagle. Look at that! Waaa! That's an eagle. See the white tail? Look it's looking back! It's crazy looking! ¡Wow! ¿Cuándo es la puerta? ¿Qué es el sudo? ¿Se puede hacer una puerta? ¡Eso es un gran cuadro! ¡Eso es muy grande! ¡Eso es un cuadro! 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 ¿Eso es un cuadro? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver el cuadro? Ese es un cuadro looking this way it's a big one too ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! They guys aren't scared at all. Bye bye, Manny. Bye bye, Manny. ¿Para un parque? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Para un parque? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Gracias.